La isla de Providencia se consolida como uno de los nuevos destinos para el turismo nacional e internacional. Además de la belleza de sus playas, ahora existe la posibilidad de viajar hasta allí a bordo de veleros. Un equipo de Redmán Noticias vivió de primera mano esta aventura. Este rincón del Caribe, donde reposa el secreto de la tranquilidad, es uno de esos terruños que se quedan pegados al alma por culpa de una mistura tan extraña como inolvidable. Un paisaje paradisíaco y un calor humano que hacen que sus visitantes recorran medio mundo para disfrutar. Veinte días nos quedamos y nos encanta. Es muy natural el lugar. La gente es muy copada, muy simpática. Y si a esa mezcla le sumamos la posibilidad de desafiar al mar en la inmensidad del silencio, el combo resulta perfecto. El Viceministerio de Turismo y el Fondo de Promoción están empeñados en que la aventura náutica se consolide como una opción. Por eso en 2017 se celebra la segunda versión del Rally Colombia Soberana, en la que un grupo de tripulantes navega desde Cartagena a San Andrés y luego hasta Providencia y Panamá custodiados por la Armada Nacional para llegar a disfrutar de todos los placeres de la isla. La náutica son las marinas, las playas, los deportes náuticos y eso acoge hoteles, logística, operaciones, todo un nicho, todo un clúster de desarrollo alrededor de la misma náutica. Ya en tierra la variedad es la norma, desde visitar Cayo Cangrejo para bucear o caretear y disfrutar de las playas hasta nadar con tiburones, acompañados por expertos que aseguran que se trata de una experiencia extrema pero gratificante. Es como cuando uno hace el amor, o sea que no se puede contar, no puede decir que me siento bien y re bien, pero hay que hacerlo para tener esa experiencia. Pero como si fuera poco, en este paraíso alejado del ruido es posible asistir a una de esas iniciativas que suelen reconciliar a la gente con la vida. Además de la importancia estratégica que adquiere Providencia como un destino ecoturístico, aquí ocurre uno de los más importantes milagros biológicos del planeta. La tercera barrera coralina más importante del mundo está aquí en esta isla y está siendo recuperada a punta de ingenio colombiano con trasplantes de corales. Con una paciencia infinita, desde 1996 expertos de parques nacionales se resistan a que los corales mueran. Tenerlas en las guarderías que crezcan, se cortan y se trasplantan a otro lugar. Pero si lo suyo es el confort, acá también tiene opciones, como este spa con un jacuzzi a la sombra de un gigantesco árbol, con comida especial a unos metros del mar y con todos los ingredientes para desconectarse del estrés. Inmerso en la naturaleza, orientado al mar, es como el paraíso dentro del paraíso que es Providencia Isla. Debe ser por esto que los isleños dicen, con un dejo de orgullo y sabiduría, que en este pequeño terruño, a Dios se le fue la mano.